Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prexo. Mi nombre es Ricardo Ruiz, soy egresado de la carrera de Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, con una maestría en Mecatrónica por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos en la materia de temas selectos de Física. Continuamos con los problemas de la etapa 4. Nos quedamos en la pregunta 34. Se presenta cuando una onda pasa de un medio a otro de propiedades diferentes. Tenemos interferencia constructiva, difracción, reflexión y refracción. Cuando pasa de un medio a otro es refracción. Respuesta correcta y CISO-D. Tenemos la siguiente pregunta. La energía se transfiere desde la fuente en forma de ondas sonoras longitudinales. ¿En dónde? En la luz, el sonido, movimiento armónico o polarizado. En este caso, la energía se transfiere en forma de ondas en el sonido. Y CISO-B es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Es la frecuencia de la onda sonora. Timbre, sonoridad, nivel de intensidad y tono. La frecuencia de la onda sonora se le conoce como tono. Respuesta correcta y CISO-D. Continuamos con la siguiente. Es la medida de intensidad del sonido en relación con el cero estándar de la intensidad. Tenemos las respuestas. Timbre, sonoridad, nivel de intensidad y tono. Tono pues ya la pusimos en la anterior. En este caso, a la relación entre la intensidad y el cero estándar se le conoce como nivel de intensidad. Respuesta correcta y CISO-C. Continuamos. Pregunta 48. Se observa la variación de la frecuencia de la onda cuando existe un movimiento relativo entre la fuente y el receptor en todo movimiento ondulatorio, mecánico o electromecánico. A esto, ¿cómo se le conoce? Movimiento periódico, ruido, efecto Doppler o sonoridad. Movimiento periódico, ya habíamos visto que eso no era en preguntas anteriores de esta misma etapa, ruido y sonoridad y efecto Doppler. En este caso, la respuesta correcta sería efecto Doppler, que es el ICISO-C. Nos dice, un vehículo avanza por una carretera a 90 kilómetros por hora y tras de él van a patrulla que también viaja a 90 kilómetros por hora. Si la cinera de la patrulla suena con una frecuencia de 400 Hz, ¿qué frecuencia o irá el conductor del vehículo? Para esto tenemos la fórmula del efecto Doppler. Pero aquí observamos, ambos objetos van a la misma velocidad. Si van a la misma velocidad, se supone que no se están moviendo, aunque nosotros veamos que sí. Como no se está moviendo, no va a existir una diferencia en la frecuencia. Entonces va a escuchar la misma frecuencia que son 400 Hz. Por lo tanto, la respuesta correcta son 400 Hz. Esto es siempre que ambos objetos vayan a la misma velocidad. Si uno va a una velocidad más grande o menor, ahí hay que tomar la fórmula del efecto Doppler. O también, si uno está detenido, fórmula del efecto Doppler. Vamos con la siguiente pregunta. Parte de la óptica que considera que la luz tiene un comportamiento corpuscular. En este caso, tenemos diferentes tipos de óptica. Óptica, óptica física y óptica geométrica. Los primeros tres corresponden a la física clásica y la última es física moderna. Cuando nos dicen corpuscular, es un término que está por parte de la física moderna. Entonces, la óptica que está en la física moderna es la óptica cuántica, debido a que las tres anteriores son de la física clásica. Vamos a la siguiente pregunta. Parte de la óptica que considera, bajo ciertas condiciones, que la luz se propaga en línea recta. Ya habíamos dicho en el problema anterior que la óptica cuántica es parte de la física moderna. Entonces, esa no la tomamos en cuenta. Nos quedan estas tres que corresponden a la física clásica. Que la luz se propaga en línea recta. Aquí nos estamos metiendo en su parte geométrica. Cómo se comporta su movimiento. Entonces, va a ser la parte geométrica. Respuesta correcta, el iso c. La óptica, pues ya sabemos que es el campo en general y se subdivide en óptica física, óptica métrica y óptica cuántica. Entonces, la óptica geométrica es la que nos dice que se propaga en línea recta. Pregunta 52. Es el fenómeno mediante el cual se obtienen los colores del arco iris. Reflexión, dispersión, difracción y refracción. En este caso, todos sabemos la imagen famosa donde viene el haz de luz. Está en un prisma y se pasa a colores, que son los colores del arco iris. En este caso, cuando toca el prisma, la luz se dispersa. Se separan todos los colores que podemos observar. Se está dispersando. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Dispersión. Reflexión y refracción es cuando la luz cambia de posición más que de separarse en sus colores, al igual que la difracción. Entonces, cuando se separa por colores, se dispersa, por lo tanto es dispersión. Pregunta 53. La región de longitudes de onda en la que el ojo humano es sensible, o sea, se que los colores que nosotros podamos ver, los colores del arco iris, está en este rango de incisos. Esta es por definición, no es tanto de lógica. Ya está establecido en qué región de longitud de onda nosotros podemos observar. Y nosotros podemos observar de 400 hasta 700 nanómetros. Esa es la longitud de onda visible para el ojo humano. Continuamos con la siguiente pregunta. Una de luz blanca pasa a través de un filtro rojo e incide sobre una superficie verde. La superficie se verá de color. En este caso, la luz blanca pasa a través de un filtro rojo. Por lo tanto, la luz va a ser roja. Pero cuando entra con otro color, en este caso la superficie verde, se verá de color oscuro. Va a ser color negro. Aquí no es como si estuviéramos mezclando los colores, es rojo con verde. No. Aquí la luz que va a pasar va a ser roja, pero ese rojo va a llegar a una superficie verde y entonces se va a ver oscuro. No va a tener color, va a ser negro. Esa sería la respuesta correcta. Y vamos con la pregunta 55. Nos dan diferentes fórmulas. Nos pide saber cuál inciso son los correctos para saber qué fórmula es la correcta. Y de aquí nosotros sabemos que la 2 es una fórmula correcta. v es igual, la velocidad es igual a la velocidad del sonido entre n. Entonces la 2 es correcta. Por lo tanto, la 3 no puede ser correcta porque como pueden ver tiene las mismas letras pero acomodadas de diferente manera. Entonces la 3 no puede ser. De los incisos, vamos a tachar los que tengan el número 3 de fórmula, que sería el inciso B y el inciso C. Entonces nos quedan dos incisos, el A y el D. Pero nosotros ya sabemos que la correcta es el número 2. ¿Cuál de esos dos incisos tiene el número 2? El inciso A. Entonces el inciso A es el correcto. Y vamos a pasar a los problemas. Tenemos el problema 56. Un oscilador tiene una frecuencia de 2 Hz y nos pregunta en qué tiempo darán 100 vibraciones. Para eso tenemos la fórmula de la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es el número de ciclos entre el periodo o el tiempo. Vamos a despejar. El tiempo es igual al número de ciclos entre la frecuencia. ¿Cuántos ciclos da? Son 100 vibraciones, son 100 ciclos. Y la frecuencia son 2 Hz. Entonces 100 entre 2 nos da 50 segundos. Es el tiempo en el que tardan en dar estas vibraciones con esa frecuencia. Con esto terminamos esta parte de la etapa 4. Espero les haya gustado. Denle like y compartan con sus compañeros. ¡Gracias!